¿Cuántas vacas tú has atracado? Yo hice como... como seis o siete atracos. Celide, te están acusando de varios atracos a diferentes bancas de aquí de Monco. Oiganme, yo... yo había hecho... un atraco para allá arriba, para morir para arriba. Me hicieron una persecución. Me callaron atrás y logré irme. ¿Cómo lo vas a sentir más... personas que te acompañan estos atracos? ¿Eso fue ahora? No, hace más de dos meses yo. ¿Cuántas vacas tú has atracado? Yo hice como... como seis o siete atracos. ¿Seis atracos tú has dicho? Como siete o seis. ¿Tú solo, por más personas? Mi hermano y una novia que yo tenía... que estábamos juntos. Y yo le dije a ella, vamos a buscar un dinero, porque el hermano me desacocó. Y yo también debí un dinero. Y para... pues yo no tenía trabajo. ¿Te pasaste a tracar entonces? Para tratar de solucionar algo. Bienvenidos sean todos a este avance informativo. Aquí encontrarás los resúmenes de las noticias que están aconteciendo en el ámbito regional, nacional e internacional. No olvides darle like, comentar y compartir. Suscríbete para que recibas los resúmenes de las noticias en desarrollo. Un joven que se identificó como Junior Peña fue detenido cuando se presentó en el hospital de Moca, que según él iba a visitar a su padre que está allí interno. Lo que no contaba él es que allí estaba una comisión del DICRIN y fue arrestado, ya que él poseía varias órdenes de arresto por una serie de atracos producidas hacia las bancas, donde él mismo confesó de que robó alrededor de siete bancas allí en Moca. Él se justifica que atracaba porque no le daban trabajo. Los atracos los realizaba, según él, con un arma que le compró a un nacional haitiano. Él se atrevió a darle un consejo a los padres de que apoyen a sus hijos en todo. ¿Creen ustedes que es válida la justificación que él da de por qué atracaba, de por qué no le daban trabajo, él salía a atracar? Esto es Una Noticia en Desarrollo. Una Noticia en Desarrollo. ¿Cuántas bancas tú has atracado? Yo hice como seis o siete bancas. Salide, te están acusando de varios atracos a diferentes bancas de aquí de Moca. Oiganme, yo había hecho un atraco para allá arriba, para Juan López de arriba, y me hicieron una persecución. Acá allá en atrás, lo creí. ¿Cómo lo haces? ¿Tienes más personas que te acompañan en estos atracos? ¿Eso fue ahora? No, hace más de dos meses, señor. ¿Cuántas bancas tú has atracado? Yo hice como seis o siete atracos. ¿Seis atracos tú has hecho? Como siete o seis. ¿Tú solo o con más personas? Con mi hermano y una novia que yo tenía. Estábamos juntos. Y yo le dije a ella, vamos con dinero, porque el hermano mío se sacó. Y yo también debí un dinero. Y para que yo no tenía trabajo, para tratar de solucionar algo que me cobraba, yo hice eso. ¿Cuántos años tú tienes? Veintitré años. Estaba con el corazón en la boca, siendo de esas personas que yo andaba así, como siempre asistaba. Anduve toda la zona de aquí, de Moca, tratando de buscar trabajo. Nunca me llamaba. ¿Cómo te agarras hasta ahora? Mi papá, que está enfermo en el hospital ahí. ¿Y tú fuiste a ver? Yo me tocaba amanecer, y a mí, hermano mío, yo fui a Cilindro León. Y nada, nada, nada. ¿Tú has atracado alrededor de cuántas bancas, más o menos? Yo lo digo ahorita. ¿Cuántas? Seis, yo lo digo. ¿Seis bancas? ¿Aquí en Moca entonces todo? Nada más fue aquí, 16. ¿La puta pintora? Muchaco, hombre, yo tenía, yo lo compré un haitiano. ¿Y los compañeros tuyos de atrás? Tres, ¿está? También, ¿y la muchacha también, la novia tuya? Chacho, yo me dejé de ella, y yo fui para la capital, y no sé para dónde fue, para allá. Narajábamos, y ella no quiere ir conmigo, porque eso es, porque tiene temor que le pasa algo. ¿El llamado a los trazas, a los adultos jóvenes, para que no se dediquen a esto? El llamado, no, yo le aconsejo a los padres de familia, cuando tengan un niño, les lo apoyen. Que si necesitan algo, porque, que, cuando quieren algo, a tu no estés, que mi papá tiene un niño, se lo niegan, se ponen a coger al callo, porque quieren comprar algo, quieren un, no entiendes, no entiendes, no entiendes. ¿De dónde tu bebé? De la hermita.